Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video Bueno, este video vamos a hablar del capítulo 13 llamado Optigami Que mi teoría es que, bueno, al parecer creo yo que Kagami va a volver a ser akumatizada Pero también creo, bueno, Kagami va a ser akumatizada creo Y también creo que este podría ser un akuma doble, como así O sea que podría ser el akuma entre Kagami y Luka Probablemente ellos dos sean akumatizados porque sientan celos O estén tristes de que ya ni Marinette ni Adrien estén con ellos Entonces probablemente sean akumatizados en Optigami Probablemente quieran que Adrien y Marinette vuelvan a estar con ellos O sea, bueno, por lo menos Luka quiere que Marinette vuelva con él Y mínimo Kagami también Mínimo sientan celos que pasan ya más tiempo juntos Están conociendo más Entonces probablemente sea un akuma así tipo Oblivio Un akuma tipo Oblivio que sea una sola persona Y que tengan un sentimiento así como Faro Y que revelen cosas que ellos quieran y que vuelvan a estar juntos Bueno chicos, pues en sí creo que esa es mi teoría Y pues bueno, no siendo más Chicos, me despido Y chao Chao Chao